Tenemos el 15 de octubre las mujeres de la PPFAM, de Curticeiras, que ganaron el proyecto de financiación en conjunto con el Ministerio de Ganadería y Cultura de Pesca, van a estar haciendo el encuentro regional del norte, de mujeres rurales del norte, el 15, a partir de las 9 de la mañana hasta las 16 horas en la Expo Curticeiras. Y también el sábado 15 estamos trabajando con el tema de educación y diversidad sexual. Básicamente el tema es gestión de los centros educativos y la diversidad sexual. ¿Los centros educativos se han abierto más a trabajar estas temáticas? En algunos dependemos de la voluntad de algún director, algún referente. Esto no debería ser así, ¿verdad? Debería haber un compromiso de todos los centros educativos para trabajar esta temática en lo que tiene que ver, bueno, eso es una forma de prevención, ¿no? Y cuando, más allá de que creamos respuestas de atención, acá hay que trabajar fuertemente desde muy temprano con la prevención de las relaciones de abuso y poder entre mujeres y varones.